Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Dylan y Kader bebente en la cocina. Kader aconseja a Dylan. Por supuesto, la gente sabe lo que le gusta y lo que no le gusta a su corazón. No cierres los oídos a tus sentimientos, Dylan. Dice que no puedes escapar de tus sentimientos saliendo de aquí. Dylan dice que es demasiado tarde para todo. Dice que tengo que hacer esto por su felicidad. Kader le dice a Dylan que amas a Varane. Cuando Varane escucha esto, nota el ablandamiento en el rostro de Dylan. Pero él actuará como si no hubiera escuchado. Él se ofrecerá a sacarla. Dylan deja de lado sus conversaciones con Kader y acepta la oferta de Varane. Nuestra pareja paseando juntos por la playa está muy feliz. Se olvidan de su firma y disfrutan del día. Llega un niño y le dice a esta hermosa hermana, compra flores, hermano. Las flores hicieron muy feliz a Dylan. Las flores de Dylan son como las personas. Un poco de lenguaje dulce. No todo el mundo puede hablar ese idioma, pero... Varane pregunta si lo extrañarás. Varane busca el amor en los ojos de Dylan. Dylan, por otro lado, es lo que Varane significa en sus ojos. Varane luego continúa diciendo que aquí. Varane y Dylan juegan a tirar piedras al mar. Dylan gana el juego que rebota más. Dylan estaba muy feliz. Estaba tan feliz como un niño. Los gritos de alegría terminan en el regazo de Varane. Se encuentran cara a cara. Todo lo que sucedió en la noche confundió a Dylan. Simplemente no puede dormir. Vaga como loco de un lado a otro. Cuando Varane se levanta y ve que Dylan no duerme, Dylan dice que no podía dormir. Varane dice que sabe por qué no puede dormir. Dylan se pregunta si la están notando. Varane dice que debes estar muy emocionado por ir al extranjero. Dylan dice que sí, así como así. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.